¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta! No te atrape. ¡Ofendéste-me! ¡Estás puerto! ¡Aspira! ¡Fuego algo! ¡Matémoslo! ¡Fuego algo! ¡Claro! ¡Fuego algo! ¡Muchas gracias, Montana! ¡No lo aprendí! ¡Yo también quería una pelea! ¡Ya basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el valor de los hombres! ¡Suscríbete al canal! 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 No te esperaba. Espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¡Esto es obra de la Torre! La Mano Negra te estaba buscando. Pero para mí será un gran plan entregar tu verdadero. Inclínate ante mí. Hazlo y te entregaré al Señor Oscuro intacto. No nos inclinamos ante nadie. El Señor Oscuro te perdona, Celebrimbor. Vuelve con él y despréndete de este cadáver humano. Levántate y lucha. No es necesario, Montarán. Celebrimbor es tu maldición. Él ve. ¡Silencio! Y puede liberarte en cualquier momento. Sí, Montarán. Eso es lo que eres. Un recipiente para el hacedor de anillos. Como deseas. Qué gusto de luchar contra tal debilidad Tal dolor Talmente torturada ¿Por qué no moriste con nosotros? Tu muerte es inminente ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué te has confundido? Me enseñaste a luchar Has pasado por la tumba muchas veces Te haré pasar a ella una y otra vez Hasta que entiendas que es el primer lugar Que nunca debes abandonar ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? Cómo lo que nos llevamos Proll No volverás a ver a tu dominio. Dijiste que estábamos malditos. Me engañaste. Fue obra de Sauron. ¡Fue obra tuya! Debería haber muerto con mi familia. ¡Creía que querías venganza! Puedo dejarte. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Faltan la mano negra. No por mucho. Padre, dicen que eres un criminal. El árbol blanco, símbolo mismo de Gondor, está en su tercera vida, Dirhael. Fruto de nuevas semillas. Son renacimientos. Nurn está ardiendo. Debemos volver con la reina Marwen. La magro. Bueno. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No Negra ha estado aquí. Puedo sentirlo. Lithariel. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Señor oscuro vencerá, no, 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 no. ¡El Señor Oscuro triunfará! ¡La edad de los Uruks se avecina! ¡El Señor Oscuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No te muevas! Esto acabará como empezó, con una lluvia de fuego y sombra sobre la Puerta Negra. El martillo y la torre han muerto. Sauron sigue débil. Sin el poder del Anillo Único o su Hacedor, no podrá cobrar forma. Quedará atrapado dentro de Mordor, reducido a un ojo de llamas confinado en su torre oscura. Y en fin... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!